Hija, vengo a devolverte lo que siempre fue tuyo. Regresa conmigo al Francescas. Papá, Francescas jamás permitiría que tú regreses al restaurante. Acaba de aceptarlo y aceptarte a ti también. Es lo que siempre habíamos esperado. Por fin podrás dejar esta cocina limitante que no le hace honor a tu talento. Esta cocina no es limitante. Además, cada día tenemos más clientela. Más clientela, pero no mejor. Hija, lo que yo te estoy ofreciendo es un futuro brillante. Más premios chivilín, renombre, fama. Como te dije, estoy bien acá. No tienes que contestarme ahora. Piénsalo, me dices después. Chao, ¿no? Mi amor, ¿lo estás considerando? No, nada que... ¿No? No.